hola hola chicos chicas bienvenidos nuevamente un videíto más nos encontramos aquí dentro de la tienda de dólar general chicos quiero mostrar unas ofertas que ya les mostré algunas de ellas para family dólar pero ya saben que a veces aquí nos quedan más económicas lo primero que los quiero mostrar van a ser los productos del 3m para esa ya tuvimos la semana pasada esta oferta pero yo no se las había mostrado y ya se las mostré en family dólar también aprovechando pues el cupón de 5 que nos regresan a la compra de 15 para ciertas marcas incluyendo el 3m entonces miren vamos a agarrar 2 aquí tienen el mismo precio en family dólar también están en 6 entonces dejen ver cuál voy a agarrar ok voy a agarrar acondicionado y shampoo iguales que sean para lo mismo miren van a ser estos dos y dice que tiene el precio de 6 déjenme hago un poquito para atrás ahorita vamos a checar si ese es el precio ok porque la vez pasada que tuvimos reembolso para esos los tuvimos en 5 así que los agarramos más baratos ahorita si nos van a quedar poquito poquito más costosos que la vez pasada y bueno chicas déjenme escanear para mostrarles bien el precio y el cupón ok que tenemos precio de 6 dólares cupón digital de cuatro de descuento en la compra de dos ok entonces en los dos se nos hace un total de 12 dólares menos 24 del cupón digital nos quedan por 8 dólares los dos que los dos entonces ahí es donde vamos a shopping por nuestro reembolso así por 8 dólares se me hace buena la oferta ya se están ahorrando 4 dólares para las que pues no tengan shopping pero si tienen shopping obviamente le van a estar sacando todavía más provecho ok no quiere escanear no sé si será que esté pasando como los otros del del fructis voy a volver a escanear ok ahí está miren si se fijaron este no lo quiso escanear decía que no hay ofertas y este otro sí así que mucho cuidado también con eso que siempre escane en los que escane los para que vean que sí sí les va a pasar el reembolso a pesar de que éste califique de todas formas no pasa por estos dos no hay problemas porque cuando cuando uno me escanea el otro no yo escaneo el mismo que pues si me da la opción para escanear como éste y aunque lleve los dos no importa yo escaneo este dos veces y pues me da mi reembolso pero ya cuando uno quiere con ninguno de los dos ahí sí hay problema porque de qué va a servir que los compren para agarrar reembolsos y al momento de que ustedes vayan a subir el recibo pues no les van a reembolsar bueno aquí son cuatro dólares de reembolso en la compra de todos la oferta no está disponible en target entonces descuento también esos cuatro dólares del reembolso y al final nos quedan por cuatro dólares los dos o dividido entre los dos por dos dólares cada uno que chicas de repente se quedó un silencio en la tienda estaba un ruidero cuando entré y ahorita que me toca grabar aquí estoy bien cerquita de la caja no se alcance nada por ahí se ve la caja y pues escucha mi voz bien clarito chicas ahí está mira y a veces si les digo si me da cosita que me escuchan no me si me han visto y no me han dicho nada pero de todas formas a veces y da penita bueno chicas no importa que dé pena ustedes aprovechen aprovechen las ofertas que les comparto que aprovechar siempre 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 todo lo más que se pueda dos dólares cada uno ok descontando cupón digital y descontando reembolso de show también para otro producto que tenemos un excelente con digital y también reembolso va a ser para estos de l'oreal ahora si está lleno mira la última vez que hubo reembolso para estos no encontré entonces tocó comprarlos en familia y dólar y para estos tienen el precio de 4.50 cada uno puede agarrar shampoo y acondicionado si ustedes quieren agarrando shampoos agarrando acondicionadores o uno y uno como ustedes gusten ok a mí siempre me ha gustado agarrar pues uno y uno ok entonces déjenme escanear y ahí está precio de 4.50 cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de todos entonces 4.50 por dos nos quedan por nueve dólares menos los tres dólares del cupón digital por seis ok así quedan por los por seis dólares los dos o tres dólares cada uno si nada más tienen cupón digital si no utilizan ninguna aplicación para reembolsos ok y para los que utilizamos aplicaciones para reembolsos vamos a utilizar shopmium también y aquí está activo la oferta y son tres dólares de reembolso en la compra de todos la oferta no está disponible en kroger entonces descuento esos tres dólares y al final nos quedan estos dos por tres dólares o dividido entre los dos por 1.50 cada uno chicas los otros los fructis los del los fructis los los a ver déjenme ver si son fructis si miren fructis los verdes esos a veces los andamos agarrando en 50 centavos o hasta gratis el día sábado ojalá nos pongan pronto reembolso para eso nada más es que igual que como este que no me quiere escanear que no me aparecía la oferta al escanear igual para esos también siempre hay problemas chicas no sé por qué pero siempre ando batallando ley bueno ahora quiero mostrarles otra oferta más pero va a ser en los rastrillos que ya les mostré para familia y dólar en esta tienda si los vamos a poder agarrar más económicos ok chicas ahorita vamos a ver los precios aquí en una chica ya agarré yo los rastrillos y me hago otra vez para atrás estos y aquí en esta tienda tiene el precio de 550 son los más económicos que yo en que podemos encontrar aquí les digo en familia y dólar siempre son más costosos se salieron en 7 creo yo ya les dejé un videito y para familia y dólar y pues vieron que salió más caro de hecho no nos quedaron ni gratis y aquí sí nos van a quedar gratis ok déjenme escaneo para mostrarles bien en precio de 550 cupón digital de tres dólares de descuento en la compra de uno ok siempre bien importante también entra porque a veces nos engañan los cupones entra uno y a veces existe en la compra de uno de estos y otro después de otros rastrillos no me ha pasado así con los rastrillos pero si me ha pasado con los jamones que voy y pago y no se me descuenta los cupones y digo ay es que no leí bien bueno me pasaba antes ahora ya no y decía yo es que no leí bien y tenía es buen cupón digital que tenía era porque se tenían que comprar dos productos entonces bien importante siempre leer los términos de lo cupón y todo ok bueno entonces 5.50 menos 3 dólares del cupón digital nos quedan por dos dólares con 50 centavos ahora chicas voy a abrir la aplicación de showmium y vamos a escanear y tenemos un reembolso de tres dólares en la compra de uno ok entonces descuento también esos tres dólares y al final este producto aquí nos queda gratis totalmente gratis con 50 centavos de ganancia ok les digo en family dólar quise buscar estos a este precio y no había entonces si ustedes los encuentran en family dólar los pueden aprovechar así y si nada más tienen esa tienda igual les va a salir baratos ayer les dejé el vídeo les va a salir barato chicas de todas formas en el videito que les dejé ahí les muestro la oferta para los rastrillos quien no tenga la oportunidad de comprarlos aquí en dólar general pero si tienen la oportunidad de comprarlos en esta tienda chicas mejor haganlo en esta tienda porque ahí nos está dejando 50 centavos de ganancia que si ustedes quieren comprar esto todo esto les va a salir mejor esos 50 se les va a servir para otra para esto alguno de estos otros productos entonces pues ahí está chica otra excelente oferta también en esta tienda chicas el desodorante que les mostré para family dólar también lo podemos agarrar en esta tienda si ustedes no tienen familia dólar a mí se me hace que queda bien porque pues ya es un dólar que nos están quitando y va a ser exactamente exactamente el mismo que de family dólar el de 2.6 onzas que tiene el precio de 2.65 va a ser el mismo ok y bueno chicas déjenme les muestro el cupón digital 2.65 es el precio cupón digital miren tenemos este de 2 dólares cuando gastan 6 en selectos no nos acabamos los 6 con los 2.65 no chicas bueno nada más vamos a utilizar este de 50 centavos en la compra de uno entonces déjenme hacer las cuentas ok 2.65 menos 50 centavos nos queda por 2.15 nos va a quedar exactamente igual que como la tienda de family dólar ok entonces también tenemos el reembolso de shopmium el que ya les había mostrado escaneo aquí está 50 centavos de reembolso en la compra de uno lo descuento y al final este nos queda por un dólar con 65 que está a mí se me hace muy bueno este producto no sé ustedes pero un dólar que nos ahorremos está excelente excelente un dólar 50 centavos de cupón digital 50 centavos de reembolso de shopmium entonces ahí está chicas para que lo aprovechen y bueno pues ahí les dejo estas otras excelentes ofertas se me hacen buenísimas buenísimas estas ofertas que acabo de compartirles espero que las puedan aprovechar el día que sea chicas no importa sea sábado o sea en la semana lo importante siempre les digo es aprovecharlos y bueno chicos y chicas yo los dejo y nos vemos en un próximo videíto bye bye bye